Yo recuerdo que aquel día vine a trabajar aquí en el hospital normal y ya alrededor del mediodía comencé a sentir un poquito de tos, algunos síntomas ligeros que parecían más bien síntomas de un inicio de un proceso catarral, entonces me hicieron un PCR y decidí ingresarme aquí mismo en el hospital. El último PCR a los tres días de estar ingresado me dio negativo, que yo estaba sintomático me dieron el alta para mi casa. Alrededor de las dos de la tarde llegué a mi casa y ya a las seis o ocho de la noche pues comencé con cefalea y fiebre. En el hospital militar me trasladaron posteriormente hacia el hospital Andalto Miriam Castro, ahí estuve en la sala de neumología cuatro o cinco días hasta que los síntomas se fueron agravando, como nausea, fiebre alta, falta de aire y decidieron trasladarme primero a terapia intermedia y después para terapia intensiva. Sobre todo al principio de estar ahí que sí estaba inconsciente, inclusive sufrí paros cardiorespiratorios, pero eso puedo comentar poco porque sí estaba en estado crítico, un paciente en estado crítico tenía, estaba desde luego con intubación endotraqueal, monitor, etc. Estar en terapia o estar en algún estado crítico es triste, muy triste para su familia y muy peligroso para la vida de la persona. Todos los días vaya a una entrevista a una puerta de terapia intensiva y le diga que su familia está crítico, que tiene peligro para la vida, ¿qué va a decir la familia? Desesperado, sufriendo, sufrieron mucho, a punto de tener tratamiento psiquiátrico, incursionadamente para el estado crítico que pasé me quedaron pocas escuelas, sobre todo cuando camino. Me sofoco mucho que tengo que sentarme y me quedé con poca fuerza. Siempre he pensado cómo fue que me pude contagiar. Soy epidemiólogo, me cuido bastante, pero le digo a la población que cualquier descuido puede complicarte la vida y complicar la vida de un ser querido. La vida es bella y lo más importante que hay para cuidar la vida es cuidarse, empezando por uno mismo. Gracias.